Nos vamos a una nota y después retomamos el tema, porque ya está en línea Álvaro González, es diputado nacional por el PRO, por la Ciudad de Buenos Aires, y es uno de los hombres que si no tengo mal entendido, o vi mal, porque ya claro, le da por ahí me juega en contra, estuvo en la marcha de los universitarios de ayer. Álvaro Darío Del Arco desde Ecomedios lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal Darío, cómo estás? Bien, ¿todo bien? Estás bien, ¿eh? ¿Veo bien todavía? No, no te hagas ver de la cabeza porque estás bien, viste bien, la memoria no te falla. Lo vi a usted y a Guadalupe Tagliaferri, por ejemplo, también, me dijeron que... Exactamente. Bueno, la pregunta es la siguiente, por eso este comentario inicial, porque tanto usted como Guadalupe fueron dos personas que votaron de alguna manera para consolidar el veto presidencial, si no me equivoco, a la ley de movilidad jubilatoria. La pregunta que quiero hacer es, en esta circunstancia, yo no sé si está en condiciones de hablar por otros, pero le tengo que preguntar como mínimo a usted, en estas circunstancias, ¿va a acompañar el veto de mi ley a la ley de financiamiento universitario? No, en estas circunstancias voy a votar en contra del veto de mi ley. Es decir, que ya serían 86 héroes, ¿no? 87. Sí, yo la vez pasada también voté en contra con el tema de los jubilados, por propia convicción. Y en este caso, lo mismo. Porque viste que siempre tienden a mezclar todo, entonces hacen una mezcla, una ensalada tan extraña, como que se pusieron de acuerdo todos ayer con un acto golpista, con una marcha que fue extraordinaria, la cantidad de gente y de chicos que la acompañaron a los docentes en sus reclamos, a los docentes de la universidad pública, en sus reclamos salariales. Que decir que Cristina Kirchner, con Carrió, con Masa, con Dutto, con Larreta, una conspiración intergaláctica para voltear un gobierno, es como un poco exagerado. Es querer correr el eje de la discusión. Hoy la discusión y el reclamo es muy concreto. Los docentes universitarios han perdido el 30% de sus ingresos desde diciembre a la fecha. Y lo único que se está pidiendo acá es que en el esquema de este déficit cero, vos puedas meterte con algunos gastos tributarios que privilegian a los más poderosos. Y yo escuchaba a la persona que está en línea, vos... Sí, Luis Tarulo, compañero Luis Tarulo, aquí. Luis Tarulo, lo escuchaba recién a Luis. ¿Qué tal Luis, cómo estás? Bien, muy bien. Meterse siempre con los más chicos para beneficiar a los más grandes. Pareciera ser que es una constante de este gobierno. Entonces, la verdad te digo, es que tanto sea en el ámbito, lo que pasó con jubilados, en donde decían que eran una cifra de trapalaria cuando la oficina de presupuesto del Congreso había dicho otra cosa. Decían no sé cuántos puntos del PBI y era 0.4. Como esto que estamos discutiendo de recomponer el tema salarial y presupuestario de las universidades públicas, que son las universidades públicas, el derecho del docento argentino como un derecho propio poder acceder a la universidad pública, es 0.14 del PBI. Cualquier gasto tributario que vos toques un poquito, de esos beneficios que hoy suenan a privilegio, más que a beneficio, resolves el problema. Entonces, yo lo que digo, y me parece que con esto quiero trasladar mi mensaje. Mi mensaje es que cuando a vos te toca gobernar, tenés que resolver los problemas. No podés andar buscando siempre la culpa en otro. Por más que después si hacemos historia, cada uno tendrá un pedazo de culpa de acuerdo a cómo están hoy dadas las circunstancias en la República Argentina. Ahora, te toca a vos. Te eligieron a vos para resolver el problema. Si vos te aferrás a un dogma, en vez de resolver el problema, la cosa no avanza. Claro. La marcha obviamente fue muy reciente. No sé si han tenido tiempo de contar un poquitito los porotos, como se dice, o contarse las costillas en el Congreso. ¿Cree que van a tener el número suficiente aquellos que quieren rechazar el veto como para poder bloquearlo en cuanto a número, teniendo en cuenta que para que se ratifique la ley, eventualmente se necesitan los dos tercios? Yo creo que la marcha, no sé si por la marcha, porque está la segunda marcha. Sí. Yo creo que lo que está ocurriendo en el Congreso también es que el Congreso empieza a mirar cómo el Poder Ejecutivo ha adoptado una metodología en donde trata siempre de evitar al Congreso. ¿Por qué? O DNU o veto. Sí. Y resulta ser que esta ley que veta el presidente es una ley que salió del Congreso con 140 votos. Y vos lo que tratás siempre es de encontrar una minoría en donde con 60 o 70 votos eludas los 170 restantes. Claro. Entonces, me parece que como metodología no es buena, ¿qué es legítimo el voto? El veto es legítimo. Ahora, no se puede gobernar con veto solamente. Porque a mí lo que me pone en un lugar, y soy de los que trato de no dramatizar en la política, pero me pone en un lugar en donde digo, che, ¿puede ser que todo el que piense distinto sea merecedor de un adjetivo calificativo peyorativo por el solo hecho de pensar distinto? Ajá, claro. Pregunta. Yo, con responsabilidad fiscal, en el anterior Congreso, a donde estaba sentado el actual presidente, voté en contra de sacar el impuesto a las ganancias. Y él votó para sacar el impuesto a las ganancias. Y la responsabilidad fiscal la tenía yo, no él. Porque él ganó las elecciones y después mandó una ley que yo volví a votar con responsabilidad fiscal para por él de nuevo ganancias. Ajá. Entonces, ahí hay una contradicción. Sí. Alguien se la hace ver, nadie. Parece que estas cosas pasan porque pasan. Vos en bolsillo tenés dólares. No, ojalá. Bueno, ojalá está bajando, pero no, no. No, vivimos con el peso, ¿no? ¿Ibamos a dolarizar? Sí, sí, sí. No, pero más allá del precio del dólar. No, bueno, pero... El problema es que íbamos a dolarizar. Sí. Y el peso de ser excremento ahora pasó a ser la moneda fuerte, según el gobierno. Muy bien. Entonces, pero eso está mal. No, a lo mejor no, no está mal. Está bien, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que los dogmas a los que mi ley se abraza no son tales, porque después las cosas cambian. Entonces, yo lo que digo es, hay dogmas para lo que te conviene y no hay dogmas para lo que te conviene. Hay pragmatismo para lo que te conviene. Álvaro. En este sentido, yo creo que, bueno, cada uno tiene derecho a tener la opinión que tiene y acompañar aquellas cosas que cree que son justas. Álvaro, buenas tardes. Luis. ¿Qué tal, Luis? Todo muy bien acá. Viendo también, yo creo que sí voy a tener que ir al oculista porque estoy viendo un federalismo raro, ¿no? Y le pregunto, porque usted además fue funcionario en Santa Fe, es oriundo de Santa Fe, o sea, conoce bien el interior del país y una provincia tan poderosa como Santa Fe, pero que como todas ahora está alicaída, obviamente. Esta idea que a veces, como recién lo comentaba Darío, que suena un poco también a contrapunto, a bravata, esto corre por cuenta mía, de decir, hay una idea ahí embrionaria que dice, bueno, transferemos las universidades nacionales a las provincias, o desguasamos aerolíneas y que las provincias, si quieren, tengan su aerolínea y la compren a como sea. O sea, digo, no sé si es válida la pregunta, pero ¿es posible esto en estas condiciones? No, mirá, no solo no es posible, sino que es tratar de simplificar los problemas con salidas marquetineras. Hace un tiempo el presidente dijo que las provincias van a tener, cuando vino acá al Congreso, resulta ser, mirá esto, el presidente vino a presentar el presupuesto, cosa que no tiene que hacer el presidente, vino a hacer un acto acá. Y el que tiene que venir a explicar el presupuesto es el ministro, que no va a venir. El mundo del revés. El federalismo al revés, diría vos, con esta pregunta que me hacés, en el sentido de decir, a ver, muchachos, no anda la casa en la moneda, la cerramos. A ver, todo así va a ser. Yo es la verdad. Ahora, ¿quién dice que no anda? Esa es la gran pregunta. ¿Quién dice que no anda? Bueno, nadie da una explicación de nada. Vamos a privatizar aerolíneas. Yo pregunto, ¿alguien conoce el proyecto para privatizar aerolíneas? No, hay apenas una resolución recién puesta en el boletín oficial y el proyecto que se conoce es del PRO, no del gobierno. Exactamente. Y el proyecto es un proyecto que dice, vamos a privatizar aerolíneas. No dice cómo. Entonces, la obligación del gobierno, porque para eso es gobierno, es decir, che, quiero privatizar aerolíneas y este es el plan. Y aprovecho, Álvaro. Si no, se lo doy a los empleados. Bueno, ah, mirá vos qué bien. Esto no funciona, se lo doy a las provincias. Ah, mirá vos qué bien. Pero qué clase de... Digamos, me parece a mí que lo que está faltando acá es seriedad para encarar los enormes problemas que tiene la Argentina. Bueno, Álvaro, perdón la interrupción, Álvaro. Aprovecho para meter un bocadillo que se le va a meter a Darío dentro de un ratito, pero aprovecho ahora para que usted me desmienta o me lo confirme. Ayer veíamos en los testimonios que pedían a la gente, porque hay otra cantinela, hay que auditar las universidades, hay que auditar. Un tipo que venía de trabajar a las 8 de la noche, hablaba de auditar universidades, y sin prejuzgar, sin discriminar, pero no escucharon eso y lo repiten. Desmiéntame, desmiéntame. La Auditoría General de la Nación hace las auditorías de las universidades, ¿no? Y la Auditoría General de la Nación depende del Congreso. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, dígame entonces si es mentira eso. Te voy a dar otro dato. Te voy a dar otro dato. No, no es mentira. La audita. Pero te voy a dar otro dato. Vos sabés que la Auditoría General de la Nación depende de una comisión que es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, integrada por 6 senadores y 6 diputados, 8 senadores. Yo integro esa comisión desde hace muchos años. Al día de la fecha no está integrada esa comisión. Porque ni Villarroel ni Menem quisieron integrar esa comisión. O sea que la Auditoría que está en manos de Olmos, que es de Unión por Todos, no tiene su referencia institucional arriba que es la Comisión Revisora de Cuentas que depende del Congreso. Que una de las funciones del Congreso es controlar al Poder Ejecutivo, por eso existe la Auditoría General de la Nación. Entonces, ¿qué ganas tiene el gobierno de que lo auditen? Si dejó, no conforma las comisiones que tiene que conformar para que eso funcione. Yo digo, esto de echarle la culpa a otro, de transferir los problemas a otro cuando los tengo. Hace no mucho tiempo salió el gobierno a decir, o no sé si no fue el día que presentó el presupuesto, que las provincias tenían que hacer un ajuste de 60.000 millones de dólares. Sí, sí, un dato equivocado que después fue corregido por el jefe de gabinete. Álvaro, la última. ¿Usted más o menos percibe cómo va a votar en conjunto el bloque del PRO o todavía no tiene ese dato, esa percepción? Mira, Darío, yo ahí preferiría, digamos, yo tengo el convencimiento de que voy a votar en contra. Escucho, pero a mí me gustaría, no me gustaría hablar con mis pares, para eso hay una reunión del bloque el martes y seguramente ahí se discutirá y saldrá la posición de cada uno de los diputados. Bueno, mil gracias por este espacio, gracias por habernos entendido. No, por favor, gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego. Álvaro González, diputado nacional por el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, confirmando que va a votar en contra del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento educativo.